La sobreventa común se calcula a través del RSI. Entonces el RSI lo que me calcula, lo que el RSI hace es calcularme desde el punto de vista estadístico, si los precios en el cortísimo plazo han bajado mucho o subido mucho. Cuando los precios en el corto plazo bajan demasiado, esas presiones en los precios generalmente es una oportunidad de comprar o de vender según sea la tendencia. Entonces, por ejemplo, es que aquí la sobreventa comienza en 20 y esto yo lo compré con un RSI creo que de 11 aquí. Entonces, para mí, por la experiencia de esto de tantos años, para mí comprar un RSI de 11 no me garantiza el éxito en la transacción. Pero sí pone las probabilidades más a mi favor porque es muy probable que eso que yo estoy viendo el mercado también lo identifique y ahí provoque una zona de compra para el mercado. Entonces, pero claro, tú estás comprado, apalancado y esto llega y baja. Esto aquí creo que esto compramos a 119, pero esto bajó creo que a 112. Nosotros aguantamos porque estábamos en un RSI muy bajo y en algún momento esto tenía que, tenía que, tenía que, no tenía porque aquí nadie tiene nada, aquí no hay nada garantizado. Igual uno lo que hace es, no, Dios santo, acuérdate de mí, yo soy bueno. Pero es que lo que generalmente ocurre con ese RSI es que de 10, 8 resultan. De 10, 7, 8 resultan. Entonces, pone las probabilidades muy a tu favor. Sobre todo porque nosotros únicamente actuamos, operamos en términos de acciones únicamente con blue chips. Es decir, con compañías, las compañías blue chips son compañías que tienen un gran negocio, grandes multinacionales, flujos de caja, beneficios, pagan dividendo, bajo nivel de deuda, alta rentabilidad de los activos y todo esto. Entonces, las blue chips tienen un gran negocio. En el corto plazo, los mercados las castigan igual a las blue chips que tienen buen desempeño, las castigan igual que a las compañías que tienen un mal desempeño financiero. El mercado castiga a todas las compañías por igual. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Por ejemplo, hay compañías buenas que tienen un buen desempeño corporativo y hay compañías que tienen un mal desempeño corporativo. Cuando los mercados se ponen bajistas, que fue lo que ocurrió aquí hace 15 días, el Dow Jones y el Standard & Poor's 500 bajaron muchísimo, más de un 10% y todas las acciones bajaron 15, 20, 30%. Las buenas compañías y las malas compañías. Como todas bajan por igual, uno lo que aprende con la experiencia es que esos retrocesos que son para todo el mundo son una gran oportunidad de arbitrar porque en el corto plazo lo que hace el mercado es una mala valoración de compañías que tienen un gran fundamental. Gracias. Gracias.